Cuando te veo corriendo en la media luna con gran pasión Me dan ganas de abrazarte, de darte un beso y mi corazón Quisiera ser yo tu manta y apegadita a tu pecho ir Y cuando hagas cuatro puntos tu corazón yo poder sentir Y cuando hagas cuatro puntos tu corazón yo poder sentir Ay, 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 si yo pudiera, si pudiera ser tu amor Ay, 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 yo te daría enterito el corazón Mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras mi querer Mi corazón, mi alma también, ay, si tú fueras mi querer